Compré la guitarra más cara y más barata de la tienda Una se trata de la guitarra Symphonic F4130C Y tiene un costo de $2,490 pesos en Fally Music Pero con mi cupón VIP ya sabes que te hacen un 5% de descuento Y esta hermosura se trata de una guitarra Martin CO9 Concert El costo de esta guitarra es de $90,000 pesos ¿Cómo le haces para conseguir ese dinero? Muy fácil Da, no se crean, es maquillaje Comience la contienda Hagamos algo más ponchado Yo ya tengo mi favorita Pero dime, ¿para ti cuál ganó?